El Michoacán estamos por comenzar una nueva convivencia. Esto significa poner reglas claras para que la apertura de lugares se haga poco a poco, ordenadamente y sin el riesgo de brotes de contagio. Una nueva convivencia es una etapa de cuidado, respeto y responsabilidad entre las michoacanas y los michoacanos. Una nueva forma de vivir en comunidad, practicar nuevos hábitos y protegernos. Si no actuamos así, cuidándonos los unos a los otros, es probable que regresemos a medidas estrictas de aislamiento. Desafortunadamente se refleja en las calles porque observamos que mientras los contagios aumentan en todo el país, varios municipios relajan las medidas. Esto no puede ser así. De manera preocupante, vemos más personas en la calle, lo mismo que el movimiento y tránsito de autos o gente que no respeta el uso obligado del cubrebocas. Sin embargo, hay que precisarlo y enfatizarlo. Estamos en la etapa más crítica del crecimiento de contagios y en consecuencia de muertes. Lamentablemente, en nuestro estado siguen entrando pacientes a hospitales enfermos de COVID-19 y mientras eso siga sucediendo, no podemos bajar la guardia. A partir del primero de junio comienza entonces en Michoacán la etapa denominada nueva convivencia. Vamos a arrancar esta nueva convivencia con medidas muy claras, pero muy firmes, de cumplimiento de las reglas y protocolos sanitarios. Seremos muy puntuales en la vigilancia sanitaria. Iremos evaluando de manera muy puntual el comportamiento de la epidemia, porque ante un brote o aumento de los contagios, volveremos a cerrar y tendremos que volver al aislamiento obligatorio. Todo dependerá de la responsabilidad con la que tomemos todas y todos esta etapa de la nueva convivencia. El reto de todos en esta nueva convivencia es que no aumenten los contagios ni las muertes. Nuestra meta es salvar vidas. Por eso los llamo a todos de nuevo, para que no relajemos las medidas de prevención de contagios. No podemos permitir que un descuido personal se convierta en una tragedia social. Mi gobierno está poniendo todo su esfuerzo para seguir enfrentando esta crisis con dignidad, pero sobre todo con éxito. Pero necesitamos también de ustedes, madres, padres, trabajadores, líderes de opinión, empresarios, de jóvenes, de población en general, de la sociedad en general. Si todos jalamos responsablemente, vamos a salir bien de esta difícil prueba. Hagamos que ese Michoacán vuelva a surgir. Hagámoslo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra gente, por nuestra familia. Muchísimas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.